Bueno aquí estamos, hoy es 18 de julio, vamos a atacar el ciclito de 5K, la calabria 9 vueltas 5K. Cuidado Bianchi. La calabria 9 vueltas 5K. La calabria 9 vueltas 5K. La calabria 10 vueltas 5K. Calabria 10 vueltas 5K. La calabria 11. Realidad 5K. Gracias por ver el video 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 No he podido quitarlo No se lo quita 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 Gracias. 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 Vamos con todo, Alex, con todo. Vamos, vamos. Vamos. Oh, oh, oh. Vamos, vamos, vamos. Cierrelo, cierrelo, cierrelo. Eso. Buenísimo. 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 Y ya está. Deleza, su papá bien quita. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Alex. ¿Cómo lo sintió Alex? Todo bonito. Todo durito. A su mano. ¿Cuánta es la marca? Una perna. Ya se me perdió la marca. Menajito 22, más o menos. Tenemos nueva marca a vencer. Vamos a ver quién luego puede venir a bajar esta marca. 21.54, sí. Muy bien. Menajito 22. Vamos aquí al nuevo campeón. Muy bien. Estuvo bueno. Clima, ¿cómo lo sintió? Me favoreció bastante. No estaba muy caliente. Apenas para verlo. Excelente. Eso fue todo. Por ahí.